muchas veces en mi vídeo y lo voy diciendo cada día más fuerte más porque se acerca el gran momento no es broma se acerca lo llevo mucho tiempo porque claro esto requiere una preparación porque sacar cosas que va a sacar en españa tan excepcionalmente grandes luego en español bueno en el resto del mundo pues en españa está lo más importante los teco vientos que será la catapulta para los demás siempre dicho es una semejanza el efecto dominó el efecto dominó significa que usted pone una hilera de fichas de dominó o de otras fichas semejantes a medio centímetro una detrás de otra pero exacta medio centímetro aproximadamente una detrás de otra puede poner kilómetros hasta el infinito pero más o menos la misma distancia medio centímetro es de pie una otra 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 tirar la primera con un simple golpe que caen y caen todas entonces el efecto dominó en los desconectos va a ser idéntico sacar uno y sacaré hay tantos en españa que bueno yo me consumo porque hay y luego en españa se haga la catapulta para el mundo entero porque en el mundo entero hay de cosas que bueno que no quiero ni mencionar ni mencionar porque son extraordinariamente grandes grandes y que van a ser una luz transparente para que la gente que no entiende porque la gente de alcohol que no ha enseñado todas las imbecilidades que con perdón la palabra que les ha enseñado son mentiras porque todo lo que ha enseñado la unesco otras que no por ejemplo de los faraones de los pirámides y mentira porque no hay ninguna prueba de lo que dice es teoría como la de la evolución que no ha habido nunca en evolución ha habido una creación maravillosa porque todo que existe maravilloso funciona al minímetro a la perfección de la casualidad no han hecho millones de cosas que funcionan todas a unísona perfección una estupidez ya empezando por ahí todo lo que dice demás es mentira bueno sacaré tantas cosas que quiero decirlo de una manera porque claro la gente va a ser una sorpresa para españa para el mundo entero una sorpresa porque van a saber que todo lo que había sacado y más ya lo sabían los servicios secretos las logias vaticanos los satanistas los cuchistas van a unidos todos los reyes que lo sabían son cosas que entre ellos se sabe y entre cuando salud a que se cree que hablan cuando se reúne el club y del vértice de qué cree que hablan de bienestar español de que del fin de la guerra de el fin de que de la droga de los corruptos de los pedófilos no saben cómo gobernar el mundo ellos y su gente ni más pero claro entre las cosas que hablan aparece alberto no sé de gran monarca y ahí soy el punto de referencia para que digan todos 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 y ya sea el tema central de constante bueno este como hay que acabar con él pues nada centrando que todas las televisión del mundo tengan a un señor de que me dio el factor común que de alberto ni se hable porque en ninguna televisión del mundo por ejemplo ni una pues si no dígame una que yo no me he enterado jamás jamás ha dicho esto donde están los esqueletos de gigante que han aparecido a cientos sino miles por toda la tierra entre todos no lo dicen está prohibido parece increíble de bueno eso es demasiado prohibido decir es que el esto se ha de decir sólo el escleto prohibido no lo dicen que lo diga es que no es que le hunde la cadena como es posible parece increíble para hacer de bueno pero ahora piensa uno pues es verdad yo nunca oído eso y decir cuerpos de gigantes dentro de rocas los de pelín y decir cuerpos de dinosaurios dentro de rocas eso ya y eso es que no es que es que no hay que no hay pantalones para que ninguno diga no lo dicen no lo dicen entonces lo que sí dicen mucho y hacen películas en versiones a gol y guau a polla no el meteorito que cae hace millones de años y cae en la tierra y y todos los dinosaurios con el planeta todos muertos y el meteorito bota se va y cadáveres de dinosaurios bota y hasta luego pasan millones de años y luego soto se tapa de tierra y luego vuelven o sea que qué barbaridades y a la demás creación no pasa nada no sólo los dinosaurios y los dinosaurios vienen a de devoluciones pero vuelven otra vez a evolucionar y pasan más millones de años y vuelven a aparecer dinosaurios qué barbaridades señores usted piense que dinosaurios cualquier esqueleto de dinosaurios cualquiera miren a ver si ve algún resto de meteoritos al lado de un dinosaurio o un hueso roto o quemado el dinosaurio huesos limpios que hace años y eso menudo escándalo que dos arqueólogos de california que hicieron un análisis de un hueso de un hombre y una mujer que ni se conocían pero no no se extracaban pero era su trabajo tenían familia de arqueólogos y de para el día de un museo de antropología y venían los niños en colegio mira este dinosaurio y aquí mira el mío que pone 600 millones de años vivió y cuenta una una parrala que bueno ellos se lo creen y entonces uno de estos no puede ser millones de años y llevo un hueso a un laboratorio de carbono 14 perdón y entonces el análisis hizo que hicieron varios análisis cuando el hombre puede apagar de sus propios hijos el alcohol cuánto como sabía ellos esperaban a unos miles de años ciento miles y después somos el que era el analista del carbono 14 no sabía que el hueso era andar bien es un hueso que bueno este hueso que puede pensar que es algo un elefante o un rinoceronte o algo así pues tiene hemos analizado varias veces para asegurarnos cuatro mil quinientos años además le hemos seleccionado el hueso por dentro y tiene carne vegetal latinoza otra que está no tiene que tener muchos años y dice dónde sacó este hueso dice este hueso es un dinosaurio y en la pancarta del análisis para los turistas por este dinosaurio vivió hace 600 millones de años cuatro mil quinientos años como mucho eso es tirándolo demasiado no no se vaya el carbón 14 de data puede pasar un mes un año pero no millones y cuando se entró a la unesco que hizo con el hombre que la mujer que pasó el mismo caso los despidieron a los dos los amenazamos a demuestro y al dragón carbón 14 de esa opinión y se hace un análisis más de esos que están dos secretos le cerró la calle y los encarcelaban así o los liquidaban qué pasa en españa qué va a pasar en españa el perdón el fruto o el beneficio de los españoles en principio primero vamos a ponerlo muy resumido todo ya ha llegado un equipo grande les enseñaron las rocas han sacó gigantes impresionantes cuerpos de gigantes perfectamente así dormidos pero perfectamente conservados se acuerdan que hace algunos años encontraron un sarcófago en iraco en irán cuerpos también de reyes gigantes pero perfectamente conservados llevaban miles de años y según los tipos del tiempo se ponían mejores el cuerpo no estaba desesperado dentro de las rocas están mejor perfecto de hecho en arcanistán ejércitos norteamericanos sacaron algunos y se escapó un gigante tuvieron que tirotear al gigante un peligro qué va a pasar con dinosaurio con la mesa de salmón que se vea toda la historia de manera que yo haré preguntas y las que pida un control riguroso bueno esta noche vamos a decir televisivo toda la atención del mundo entrando en eso vamos a hacer algunas preguntas y a la mesa va a responder con hologramas que no es montaje de juego la gente que pregunte algunos periodistas bueno vamos a ver qué quiere usted saber en la mesa va a responder con holograma y con voces y con figuras móviles que serán reales sacadas de la realidad en hologramas materializados bueno donde fue a parar la niña madre de madre a quien se vendió por cuánto donde se asesinó que hicieron con su sangre en la región eso ya da escalofrío a mucha gente pero usted se imagina lo que habrá detrás antes de que se haga habrá manifestaciones gritos habrá 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 quema de coches más a la gente pagarán lo que sea para que eso no se realice como a la cueva del coche no puede entrar porque está el robot que puedes exterminar a cualquier que pase ya de españa entera si se ve el robot que antes con metálico si se digamos se deja o sea se descontrola sale de la gruta y empieza a quemar roledo para que proteja para siempre la mesa estará y para siempre que sean preguntas de la humanidad digamos en españa a ver la niña al cáncer cuánta gente la violó que aparecen imágenes yo hablaré y de gente que pagaba esos dos pájaros y muchos millones y bueno y escenas de la violación como hasta maltrataban las torturaban los ponentes se ponen en el análisis de las tres niñas estaban detenidas de martirizar torturada y un tiro la cabeza y también estamos nueve diez o once personas diferentes violándolas quién crees que eran esas personas aparecerán allí el miedo que dan entonces y bueno y muchas cosas más pero bueno vamos al punto más más central qué pasa con españa pues que todos españoles y yo no soy un político pues yo fuera soy un político vamos y lo seré no trae no trae como gran monarca a la manera del presidente de salvador en ese equipo irá por todas y acabar con una corrupción de una vez definitivamente entonces qué pasa con españa que españa se va a beneficiar en cantidad primero culturalmente porque españa y el mundo despertará porque empezaré a revelar cosas para que se analice y se vea cuál fue la verdad la historia humanidad la verdadera historia por ejemplo diré para que sea una idea bueno cómo llegaron a parar los personajes los nativos de australia como llegaron cuando en el 1800 todavía no se conocía australia y cuando llegaron allí los primeros colonios fuera de un pirata y el que descubrió la isla el conciente australiano había tribus allí con sus tribus con sus leyes con sus lenguajes como llegaron allí como llegaron y como llegaron a las islas como llegaron al porno norte como llegaron a norteamérica la gente que nacieron allí eso sea un secreto fantástico que también revelaré con pruebas y que los beneficios en españa pues dinero trabajo estabilidad y la noche a la mañana con los ingresos con los digamos las divisas en españa la recuperación económica tan gigantesca que realizaré por millones y millones de turistas que vendrán y con acompañado naturalmente el turismo lo he dicho ya de que piensen en ello con inversores internacionales aunque era internacional que digan bueno cuando ven ellos huelan dinero como ven a españa por allí lo que inviertas se multiplica porque claro no hay que reformar toda españa porque abarcar cientos de millones turistas que vengan a ver la cordel con el arca de la alianza ver los dinosaurios que se agrega ver los gigantes ver porque eso habrá que hacer edificaciones para proteger a los gigantes cuando salgan si se renanima y se renan por dinosaurios o cosas así y el arca de la alianza yo he pensado un templo en miniatura a la mena de salón que hay instalado en matriz que todo el mundo puede al arca del cajito museo y bueno y así sucesivamente millones cientos de millones de turistas que aportarán trabajo a todos españoles y de la noche a mañana un pueblo en el país español que tiene ahora no sé cuántos millones 5 o 10 millones de parados de la noche a mañana pon pon puntos a trabajar y todo está viviendo ya al final y gente que venga de españa a trabajar desde los países del este de sudamérica de marrocos aunque sea a trabajar y haremos colonias para para trabajadores y en casa de esas rápidas para que tengan tengan una estabilidad y tengan un porque habrá que hacer muchas carreteras muchas autopistas nuevos aeropuertos partos marítimos barcos nuevos con una industria que se moverá como jamás ha conseguido todos los españoles a ganar dinero a trabajar a trabajar y toda españa esta mujer y todo mundo a trabajar que eso será un vamos un boom que jamás hubieran soñado el pueblo español en una decadencia como está ahora en una ruina económica debido a la pandemia o lo que sea pues que sube a la cima y se convierte una potencia mundial económica comprende eso será en parte del programa porque lo más importante es que la verdad se manifieste y que la humanidad entera llegamos a ver luego habrá cosas que que la gente se va a quedar aislada por ejemplo porque yo decidía tanto de llegar cuando llegue el momento de hablar en los vídeos yo hablaré ahora de un tema y yo diré por ejemplo para tenerse una idea con los aviones de oro que hay que han hallado en todo el mundo dicen el banco de bogotá no estaban allí en el polinio y se lo robaron lo llevaron a analizarlo corriendo porque esos aviones de oro tienen es un campo magnético que tienen nada de dice el alcohol ya no eran broche que hacían los aztecas los mayores no más que esa vía de oro apareció en todo el mundo y hasta en rusia y en todo el mundo hombre como la escala de cristal apareció en todo el mundo también pero qué tontería es esa y entonces ya diré con qué fin se hicieron esas aviones para qué fin tuvieron que tener un fin es un fin técnico electrónico electromagnético para que ya explicaré y ya lo mostraré cuando yo digo verá como vuelan esos aviones todo a que vuelan como ver volar esos aviones y volarán volarán y ya le comen porque hay muchas cosas que no quiero mencionar para que no plasen y todo eso dará una industria un poder económico de la españa como jamás hubiera soñado el pueblo español y eso estará trabajo prosperidad y otra cosa que también será manifiesta eso causará consternación a mucha gente que lo más importante es que españa se da igual lo más importante sería la unidad de españa la unidad y qué quiere decir españa de españa diversas nombres y visitar por muchos idiomas nuestra cultura que el país bajo los catalanes los gallegos los andaluces lo que hacía la mancha andalucía lo que sea tienes diferentes culturas diferentes formas de ver la vida diferentes historias pero la unidad de que ese país cuando venga la prosperidad tan grande que va a venir pues no haya dimisiones de 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 guerra ni 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 partidismo ni críticas ni manifestaciones no no la unidad que se haga una unidad del pueblo español para abarcar al mundo entero y eso será una misión también que como era monarca a ver para que todo mundo esté contento si uno quiere hablar el catalán o el vasco o el gallego o el andalube porque hable porque hable tres idiomas pero bueno que haya una unidad que no haya una forma fronteriza que aún aquí no pasa lo utiliza que si al otro porque eso es turismo tan grande que traería españa que era el poder económico más grande que jamás el pueblo español porque esto ha descubierto dará manifestación a otros más y otros hasta que se revelen todos y hasta nos dirigiremos a la luna a la perdón a una la luna tiene la mona visa esa nave quien la hizo porque la dejaron en la luna hay identificación antiguísima antigua y la luna está hueca además y es parte esa mona visa que en esa mujer que luego sonar se la llevó corriendo en secreto que posiblemente la han reanimado o se la han tenido en la luna en el área 51 de Nevada que se llevan todos los robots y todos los hombres estrellados ya lo diré esa mujer con todo lujo de detalle y lo prometo quién es esa mujer de qué familia de qué ciudad de qué país qué hace allí en la mujer eso es un secreto qué hace esa mujer porque la dejaron allí la abandonaron o la dejaron expresamente o se la tengan a la tierra porque es de la tierra esa mujer será tan maravilloso todos los programas que se harán que todos los medios se volverán locos televisivos entonces todo el mundo se centrará en España y será un país tan sumamente fuerte económicamente y poderoso como Jabal su vida soñada eso no son promesas sino miren en el internet profecías del gran monarca y miren a ver qué dicen las profecías ¿sabe quién empezó con las profecías del gran monarca? un rey italiano que fue el rey más poderoso que hubo en Italia en aquel tiempo a la Edad Media ¿sabe cómo se llamaba ese rey? la familia fueron todos escritores y hasta santos yo qué sé la iglesia de 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 Santa, no sé cuánto Santa Matilde bueno, pero ¿sabe cómo se llama el rey? que empezó con las profecías, que vio visiones que en el tiempo de un gran monarca en España que haría grandes proyectos, revelaría todo Alberto Canosa ¿no creen que es la demasiada casualidad? ¿y qué decía? que el gran monarca sería hispano-alemán yo soy panoramán, sí, y que revelé a los misterios, y que luego sería en España denominado el caudillo del trajo, porque yo a mi niñez, los estudios primarios lo hice en Toledo, hay muchas cosas más, y realmente España gritará de emoción y haría de ver las lágrimas en los ojos, porque también haré un ejército tan poderoso, y una policía tan poderosa, porque la policía española tiene un espíritu fuerte como nunca, lo llevan dentro los genes, como el ejército, la legión, mujeres y hombres valientes, y haré un imperio de una España que en este momento está insostenida, pero lo haré con la ayuda de Dios. Señor, lo que viene es lo mejor, y ánimo que ya la liberación se acerca.